Pero vamos a lo nuestro, porque la carta de la torre está casi dominando todo el mundo. Hola queridos suscriptores. Bienvenidos a un video más. Aquí en su canal de noticias favorito. Somos La Neta TV. Monividente terrible predicción para las próximas horas. Quédate hasta el final del video donde te vamos a contar todos los detalles de esta predicción. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificación. Para que te enteres de todas las predicciones de Monividente, recuerda que subimos contenido todos los días. Con el paso del tiempo, personajes públicos en el mundo de la astrología se han destacado por sus aciertos y forma de comunicarse ante. Los demás, en relación con lo que les depara el futuro en temas de amor, dinero, salud y trabajo. Una de las caras más conocidas es la de la cubana Monividente, quien ha dado alarmantes profecías para este 2022. La mística comparte sus predicciones que corresponden a la lectura de este día. Si naciste en estos días, 21 de marzo al 19 de abril, este es tu signo Aries. No te desmoralices, Aries. Si hoy te enteras de que una equivocación que cometiste hace tiempo en el trabajo y que diste por solucionada, todavía colea. Tú lo habías olvidado, pero alguien se está encargando de recordarlo a diario a tus superiores. Así que presta atención a lo que se cuece a tus espaldas. Necesitas cambiar de actitud o de forma de pensar. Ser muy positiva. Busca consejo entre tus personas de confianza o directamente acude a un profesional para que te ayude. Hoy es un buen día para el amor. No te dejes vencer por el pesimismo que te ocasionan a diario otros temas y si tienes pareja disfruta de la relación. Y si eres un corazón libre, Aries. Quizá hoy alguien que ni te imaginas empiece a darte señales de que quiere contigo algo más que una amistad. Tu número de la suerte es el 05. Si naciste en estos días, 20 de abril al 20 de mayo, este es tu signo Tauro. Ahora tienes la posibilidad de hacer grandes cambios en tu vida, Tauro, precisamente esos que estás deseando a diario desde hace tiempo. Será algo muy positivo. Afróntalos sin recelos y procurando adaptarte cuanto antes a ellos. Aprovecha esta etapa de transformación porque podría pasar mucho tiempo antes de que se presente una nueva oportunidad. Sin embargo, es momento de ir con tranquilidad. No quieras hacerlo todo de golpe y tampoco esperes que los cambios se produzcan en un abrir y cerrar de ojos. No quieras acelerar hoy el proceso natural de las cosas o se te irá de las manos. En el amor, Tauro, eres muy afortunada pero recuerda que para mantener a diario la armonía y el bienestar en este punto, a veces hay que tomar decisiones importantes, adquirir mayor compromiso y dar pasos hacia adelante. Tu número de la suerte es el 10. Si naciste en estos días, 21 de mayo al 20 de junio, este es tu signo Géminis. Hoy existe cierto riesgo de complicaciones en el trabajo por causas que se escapan a tu control, Géminis. Ten paciencia y no dejes de esforzarte a diario, pero tampoco estaría de más que empezaras a explorar nuevas posibilidades de empleo. Siempre es bueno tener un haz en la manga por si las moscas. Si sientes que te ha bajado la energía, remédialo corrigiendo tu alimentación. No estás comiendo adecuadamente y esto te perjudica. En el amor, si has tenido problemas con tu pareja, no necesitas alejarle de tu lado hasta que se resuelva. Es más efectivo que mejoréis vuestra comunicación de diario. La distancia no te ayudará para nada. Y si eres de las Géminis que se encuentra sola, quizá es que los fantasmas del pasado te impiden ver el presente. Empieza hoy a cerrarles las puertas y disfruta de la vida y del amor. Tu número de la suerte es el 15. Si naciste en estos días, 21 de junio al 22 de julio, este es tu signo Cáncer. Hoy abre bien los ojos, Cáncer, porque a diario tienes en tu entorno laboral, a algunas personas a quienes les gustaría tener amistad contigo a nivel personal. Te convendría estrechar lazos con estas personas porque te aportarían mucho. Sería una relación muy fructífera para todos. En cambio, en este mismo entorno, hay alguien que te tiene envidia aunque intenta disimularlo. Un lobo disfrazado de cordero. Está dándote consejos a diario y no precisamente acertados. Por suerte no has seguido ninguno, pero corres riesgo de caer de cuatro patas en la trampa en el momento menos pensado porque lo sigue intentando día tras día. Cáncer. Hoy tu pareja se merece una sorpresa y qué mejor que una cena íntima a la luz de las velas. Pide su comida exótica favorita y si antes ya le tenías fascinado, ahora te adorará. Tu número de la suerte es el 20. Si naciste en estos días, 23 de julio al 23 de agosto, este es tu signo Leo. ¿Tienes ahora una visión de futuro súper clara? Leo, prepárate para mañana porque tendrás ocasión de exponer un proyecto o una idea que será muy bien aceptada y que te puede proporcionar grandes beneficios más adelante. Pero tienes que resolver otros temas que a diario están frenando tu progreso. Piensas con demasiada frecuencia en algo negativo que te pasó recientemente. Deberías pasar página y centrarte en lo que tienes ahora a tu alcance. Puede ser algo relacionado con tu pareja, con tu familia o con el trabajo. Convéncete de que eso ya pasó y estás en una nueva etapa. También tiendes a ser demasiado rutinaria y esto impregna tu vida de monotonía, Leo. Cambia esas rutinas e intenta improvisar a diario, que es muy sano. Hoy puede tener oportunidad de reconciliarte con alguien que te importa mucho. Aprovechala. Tu número de la suerte es el 25. Si naciste en estos días, 23 de agosto al 23 de septiembre, este es tu signo Virgo. Si has conseguido ahorrar un dinerito, Virgo, hoy es un día idóneo para pensar qué haces con él para que no pierda valor. Tenerlo en un cajón no es plan y tampoco dejarlo en la cuenta corriente, porque la tentación es muy fuerte y empezarás a tirar de tus ahorros a diario para comprar cosas innecesarias. Déjate aconsejar por alguna persona experta e inviértelo en algún producto bancario o en una propiedad. Es probable que estés en una etapa de tensión con tu pareja, desilusionada Virgo, y que en gran parte sea debido a la intromisión de terceras personas que a diario comen el tarro a ambos. Quizá lo hacen con buena intención pero están consiguiendo crear problemas donde no lo sabía. Si naciste en estos días, 23 de septiembre al 22 de octubre, este es tu signo Libra. Organízate desde hoy mismo, Libra, antes de que los números de tu cuenta se pongan en rojo. Traza tus planes para no tener que pasar apuros en ningún momento de mes, como te pasa con frecuencia. Estamos a punto de iniciar una época de muchos gastos y deberías hacer una lista con lo que tienes previsto. Destinar a diario a cosas como el hogar o anticipar la compra de algunos regalos, aprovechando las ofertas. Te funcionará si te atienes a tus necesidades y al dinero presupuestado. Tú misma te quedará sorprendida de lo mucho que esto puede ayudarte a diario. Deja también una parte para gastos imprevistos y te ahorrarás más de un susto. En el terreno sentimental, Libra, si todavía sigues sola ya va siendo hora de dejar de estarlo. Atenta a las señales que percibirás hoy. Tienes cerca de una persona que te puede gustar mucho. Tu número de la suerte es el 35. Si naciste en estos días, 23 de octubre al 21 de noviembre, este es tu signo Scorpio. Hoy tu inspiración estará a tope, Scorpio, y esto te facilitará muchísimo el trabajo, en especial si el tema al que te dedicas a diario requiere creatividad. Aprovecha este momento para gestar nuevas ideas, proyectalas en tu mente y valóralas porque pueden ser geniales. No las dejes ahí aparcadas. También hoy es un buen día para visitar un muso o una exposición, ir al cine o participar de ciertos actos festivos. Todo esto te ayudará en tu proceso creativo. Relájate y no tengas prisa para conseguir tus objetivos. Ahora te conviene ir paso a paso, observando y disfrutando a diario de lo que te rodea y de lo que vas consiguiendo. Sé paciente también en el amor, Scorpio. Vive las etapas de coqueteo y enamoramiento con intensidad e ilusión porque son momentos únicos y pasan volando. Disfrútalos a tope. Tu número de la suerte es el 40. Si naciste en estos días, 22 de noviembre al 22 de diciembre, este es tu signo Sagitario. Si hoy que es festivo recibes una propuesta para una cita, Sagitario, aunque no lo tengas por costumbre, no te lo pienses dos veces. Te conviene mucho recuperar las ganas de divertirte porque llevas demasiado tiempo inmersa solo en tus obligaciones si apenas tienes tiempo a diario para ti misma y tus necesidades más básicas, y mucho menos para actividades de ocio o para hacer ejercicio. Incorpora el deporte a tu vida. En el ámbito sentimental, pon un poco de chispa a tu relación hoy mismo. Sabes cómo hacerlo porque imaginación no te falta, Sagitario, pero te has dejado absorber a diario por la rutina y ahora puede que tengas la sensación de que en lugar de pareja tienes un amigo o un compañero de piso. Estás a tiempo de arreglarlo, pero date prisa o se te pasará el arroz. Tu número de la suerte es el 45. Si naciste en estos días, 22 de diciembre al 22 de enero, este es tu signo Capricornio. Podrías tener la oportunidad de participar en un buen negocio, Capricornio, o de intervenir en un proyecto importante que a diario se está gestando cerca de ti. Es probable que hoy alguien te hable de ello. Presta atención porque quizá lo tomes como un comentario sin importancia cuando en realidad va mucho más allá. Es una propuesta en toda regla. Pregunta, averigua y cuando tengas los datos necesarios, lánzate. No escatimes energías. Concéntrate en ello y lograrás tus propósitos. A nivel sentimental, los problemas que tienes con tu pareja, Capricornio, se debe a que uno de los dos quiere correr demasiado. Si eres tú, echa el freno y no quieras quemar etapas. Si vas pasito a pasito a diario, vuestra relación se consolidará. Y si se trata de tu chico, hazle ver hoy que hay que darle tiempo al tiempo. Tu número de la suerte es el 50. Si naciste en estos días, 20 de enero al 18 de febrero, este es tu signo Acuario. Hoy, Acuario, podrías verte en la tesitura de tomar una decisión importante sobre tu ocupación actual. Piénsalo a diario antes de inclinarte por cualquier cosa y ten en cuenta la opinión de tu gente más cercana, tu pareja y tu familia, en especial si lo que has de decidir les afecta de algún modo. En el terreno sentimental, hoy tendrás ocasión de vivir un momento muy importante con la persona que está a tu lado. Es hora de dar un paso más en la relación y quizá de plantearos compromiso, convivencia o matrimonio. Lo tenéis todo para ser felices y no tiene sentido esperar más. Acuario. En esto tu chico tiene razón aunque tú le vayas dando largas a diario. En alguna ocasión, incluso, este tema ha sido motivo de roces entre vosotros. Deja el temor atrás y avanza junto a él. Tu número de la suerte es el 55. Si naciste en estos días, 19 de febrero al 20 de marzo, este es tu signo Pisces. Aunque hoy te sientas hasta la coronilla del trabajo que tienes actualmente y tengas muchas ganas de plantarte, Pisces, no dejes de lado las obligaciones porque esto pondría sombras en la brillante trayectoria que has conseguido hasta ahora. Pero también es el momento de empezar a buscar a diario otras opciones, aprovechando el tiempo libre que tendrás hoy. Los astros protegerán ahora esta búsqueda. Estás empezando a brillar a diario y tienes una gran fuerza interior que te empuja hacia el éxito. Empieza a buscar ese trabajo ideal con el que sueñas y no te cierres en una sola opción. Empieza hoy mismo a explorar el mercado pero no te desesperes si no consigues resultados inmediatos. Ya sabes que todo lo bueno se hace esperar. Y si eres de las Pisces que estás sola actualmente, esta frase tiene doble sentido. Tu número de la suerte es el 36.